Nuevo anuncio desde el PSG sobre Leo Messi y Sergio Ramos. ¡Vamos con los detalles! Luis Campos tuvo ocasión en Rotten Saint-Frame de realizar un balance con los nombres propios del Paris Saint-Germain durante el pasado mercado estival. Entre ellos, el director deportivo español trató de renovaciones de Sergio Ramos y Lionel Messi. Si Ramos sigue rindiendo bien, ¿por qué no extenderlo? Con Messi estoy satisfecho con él. Le pregunté si él también quería quedarse y le dije que espero que se quede aquí durante mi mandato. Aquí, manifestó. Fabrizio Romano avanzó hace unos días que el astro argentino no mira más allá del 2023. El atacante está centrado en el inicio con el cuadro francés y, por supuesto, en el Mundial con Argentina. Cabe recordar que tanto Ramos como el exjugador del Barça acaban contrato el próximo 30 de junio. Eso sí, el internacional vice-eleste tiene la posibilidad de ampliarlo de forma unilateral por una campaña más. Por tanto, encantado estaría Luis Campos de la continuidad de Messi para el próximo año 2023. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y vamos a ver concretamente el toque de atención del entrenador con La Pulga, Neymar y Kylian Mbappé. Luego del 3-1 del Paris Saint-Germain sobre Maccabi Haifa, Crystal Galtier fue crítico con su equipo y admitió que hay muchas cuestiones tácticas a corregir. No estábamos bien organizados. Rápidamente nos partimos en dos. Tuvimos un primer tiempo muy difícil empezó. Enseguida remarcó que corrigieron algunos desajustes sobre la marcha y que en el segundo tiempo se vio un equipo más acorde a lo que él espera, dado que la primera mitad no se había ido satisfecho. Tuvimos que rectificar cosas, sobre todo a nivel táctico. Tras el entretiempo fuimos mucho más compactos. Los tres de arriba han reculado un poco y ya no nos hemos partido tácticamente, se intenció. A lo que agregó, estábamos cortados. El bloque de nuestro equipo estaba abajo y Messi, Neymar y Mbappé arriba. Desde el momento en que los tres delanteros bajaron para volver al bloque, fuimos mejores. No fue una cuestión de mala voluntad, sino una cuestión de mal análisis de la presión entre nuestros centrocampistas y nuestro trío de ataque. El rosarino volvió a marcar en la máxima competición europea. No lo hacía desde el 7 de diciembre, en el minuto 76 ante el Brujas por la fase de grupos de la edición pasada. Así, Lionel suma 126 goles en Champions League en 158 partidos a 14 de los 140 de Cristiano Ronaldo, máximo artillero histórico de la competición. Tercero se ubica Robert Lewandowski con 89 tantos en 108 presentaciones para Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y Barcelona. Cuarto, Karim Benzema que lleva 86 goles en 143 partidos. La lista sigue con Raúl González con 71 en 144, Ruud Van Nistelrooy con 60 en 81, Andriy Shevchenko con 59 en 116, Thomas Müller con 52 en 138, Thierry Henry con 51 en 115 y cierra el top 10, Filippo Inzaghi con 50 en 85. Por tanto, Galtier que también quiere que los delanteros hagan bloque con el equipo.